Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Volve Competitivo En mi canal estamos contra un grupo de Maestros Plata Es decir, tienen mi maldita división, mi maldito rango O sea que si ganamos la partida, si la ganamos, pues pueden ser bastantes puntitos los que nos llevemos Eso sí, evidentemente, si ganamos, porque podemos perderla Que además creo que todavía no he subido ninguna partida perdida, porque ninguna ha sido grabada Y hombre, para tener alguna... Os lo he dicho muchas veces, me gustaría... A ver, me gustaría... No me gustaría perder, ¿vale? Como tal... ¿Por qué ha salido tan pronto? Creo que... ¿Han llegado antes de tiempo? O no lo sé No me gustaría perder, evidentemente no me gustaría perder Pero, pero, estaría interesante el tener un vídeo para vosotros de cómo me ganan los cazadores Para que podáis tenerlo como ejemplo a la hora de jugar contra... Contra un Kraken que más o menos se defienda bastante bien Así que bueno, como digo, este grupo es... En cuanto a rango, bueno, ¿vale? En cuanto a rango, bueno Ahora, ¿significa que nos va a ganar? Pues no tiene por qué No tiene por qué, porque tengan mis rangos no significa que nos vayan a ganar Los únicos que me ganaron así por palicilla Que me costó mucho y no pude ni ganarles ni evolucionando a nivel 3 Fueron unos rangos de oro De la división 2 de oro Que juegan de puta madre, la verdad Y bueno, pues a ver qué tal se les da a estos chavales Creo que voy a ir a por el bronce skills Me parece Bueno, no lo sé, la verdad Ahora miro, ahora miro Esto es como siempre Esto voy a... Bueno, a lo mejor voy a por este A lo mejor voy a por este pavo De acuerdo Vale, le estamos bajando bastante bien la vida Ha comido bastante daño Bueno, espérate porque lo están curando un huevo, ¿eh? Están curando mucho, ¿eh? Este tío, este tío no sabe esquivar, ¿vale? Este tío no sabe, no sabe esquivar Los ataques del Kraken no sabe esquivarlos Así que tienen un problema, un problema bastante serio ¿Vale? Porque como veis está gastando el tema de... Cuidado, cuidado, cuidado Porque me están reventando, ¿eh? Ojito porque esta gente Viene a por el healer, ¿eh? No es la rogue, ¿eh? Tengo que ir a por el healer, ¿eh? Tengo que ir a por el healer porque fijaros Que me están reventando, pero bien, ¿eh? Vale, vale, la healer cae más rápido La healer cae más rápido, ¿eh? Cae muchísimo más rápido Porque es que fijaros que me han reventado O sea, estoy intentando ir a por el pavo este La healer tampoco sabe esquivar muy bien ¿Sabes? A ver A lo mejor un poquito mejor que los otros Bueno, pues como veis Este grupo me está poniendo en problemas, ¿eh? Me está poniendo en problemas bastante serios ¿Por qué? Pues porque no consigo... No consigo matarlos, ¿eh? No consigo matarlos Necesito... No, nos tenemos que ir, ¿eh? No he matado a ninguno A ninguno, gente No hemos matado ni si... Es que no le hemos bajado la vida a nadie Bueno, pues esta partida, ¿vale? Va a ser muy complicada Va a ser muy complicada Ojito, porque probablemente Puede ser que la perdamos Es muy probable Y veremos a ver Veremos a ver si conseguimos... Si conseguimos hacer algo Desde luego No voy a ir a por... A por esa pava Voy a ir a por... O sea, no voy a ir a por el trampero O por el support Lo que leche sea Me voy a centrar en... Intentar matar A su healer Que es la que más he visto Que podía llegar a caer Porque ya habéis visto Que se mueven bien ¿Vale? Se mueven bien No son unos expertos en esquivar Porque se come los rayos Un tío que sabe jugar bien bien a esto Te esquiva los rayos del... Te esquiva los rayos del Kraken Que da gusto O sea, es increíble Cuando te toca gente que... Sabe al milímetro Como esquivar y tal No le da, ¿sí? Con los rayos Es que no le da Pero bueno Porque si podría hacer... Fuck, chaval Tienen la cúpula ya mismo, eh A ver, la cúpula la tienen ya mismo Así que me voy a tirar ya por ellos ¿De acuerdo? Ahí aquí va bastante bien Aquí va bastante bien Ahí han pillado dos... Bastante daño Han pillado bastante daño ahí Claro que... Es que está esquivando de puta madre la pava, eh ¿Me esquiva? No, no me esquiva Vale, vale, vale Ahora está esquivando menos Ahora está esquivando menos Y eso está bien para mí Porque si no es que ya os digo Que lo voy a tener muy complicado Como esa pava no empieza a comer daño masivo Lo voy a tener muy complicado Se vuelve a curar Madre mía, chaval Me está reventando el maldito El maldito este tío Complicado, ¿no? Complicado Vale, se guarda... Se guarda los saltos Vale, la hemos pillado igualmente Tenemos que bajarla, eh No sé cómo la voy a bajar, la verdad No tengo ni idea Pero a esta tipa hay que bajarla como sea A esta tipa hay que bajarla como sea Ahí está Vale, 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 vale Menos mal, menos mal Tenemos un... Hemos hecho una kill, ¿vale? Hemos hecho una kill Está bien La va a resucitar Me da igual Me da igual Por lo menos le hemos bajado una Nosotros hemos perdido bastante vida Eso es cierto Pero algo es algo Algo es algo Muy complicado, ¿eh? Esta partida es muy, muy, muy complicada Nos va a costar... Nos va a costar mucho Seguramente tenga que evolucionar a nivel 3 Para... Para hacerles algo O a nivel 3 Bueno, a nivel 3 A lo mejor con nivel 2 Lo importante es que no pierda... No pierda vida en exceso ¿Vale? Que no pierda demasiada Oye, ¿por qué no sube esto, tío? Venga, vamos Pero vamos Que a lo mejor veis la primera... A lo mejor veis la primera partida perdida, ¿eh? Que no... Que no... Que no sería muy raro Madre mía, tío Es que aguanta muy bien, ¿eh? Aguanta muy bien A lo mejor... La... La healer a lo mejor podría mejorar un poco En cuanto... Bueno, la healer y el trampero En cuanto es lo del tema de esquivar ¿Vale? Que no era muy difícil... No era muy difícil el tema de... El tema de darle con las habilidades Sobre todo con el rayo El rayo es básicamente lo que prácticamente más quita Es lo que hay que estar más pendiente Y se lo come ¡No! Vale, pues aquí... Aquí, gente, le acabo de cagar Mucho no Los... Hubo la lista, me mata Pues la acabo de liar, pero... Bueno, no, menos mal Menos mal, chaval Que no estaban... Aquí me ha salvado gente Que no estaban los otros con él ¿No he evolucionado? ¿He evolucionado, gente? Sí, ¿no? Sí, 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 he evolucionado Llegan a estar los otros con él Y me la lían, ¿eh? Me lo habían liado Necesito tener el blindaje entero Vamos a intentar liársela con esto, ¿vale? Vamos a intentar liársela con esto Ahí va ¿La ha esquivado? No, no, no la ha esquivado No la ha esquivado No la ha esquivado No la ha esquivado Perfecto, perfecto, perfecto Vale, se están quedando ahora también juntos Otra cosa que es un error bastante gordo Porque así, evidentemente, van a pillar mucho más daño ¿Vale? Así pillan mucho más daño Y van a... ¿Vale? Vale, esto es lo que quería Lo que pasa es que ha salido volando, tío Esto es lo que quería, ¿vale? Jugar con el monstruito de ahí abajo Para que me ayudara ¡Ve que no se cura! Me voy a tener que jugar a todo o nada, ¿eh? Me voy a tener que jugar un todo o nada aquí Porque si se pira Si me voy Tal y como me tienen Ya estoy muerto, ¿eh? No sé si me puedo ir No, no, me tengo que ir Me tengo que ir Es que me tengo que ir, gente Me tengo que ir por desgracia ¿Me tengo que ir? Sí, me tengo que ir Pues espérate porque a lo mejor Este se la juega, ¿eh? Ojo que a lo mejor este se la juega, ¿eh? Os he dicho muchas veces Que no hagáis esto ¿Vale? Esto no lo hagáis Porque lo único que vais a conseguir Es que os maten seguramente Os ponéis a intentar matar Al monstruito Sin el healer, ¿vale? Y el monstruito Os termina matando ¿Vale? ¿Qué es lo que le va a pasar a este grupo? Que se ha confiado aquí Iba a palmar Pues nada, gente Pues eso Tenía la partida A lo mejor no ganada Ganada al 100% Bueno, espérate Porque todavía nos pueden ganar, ¿eh? Todavía nos pueden ganar Es más, todavía no hemos ganado Ni de coña Todavía no hemos ganado Ni de coña Porque vienen en 4 segundos Lo que vamos a hacer Es irnos de aquí, ¿vale? No merece la pena, creo yo Creo que no merece la pena Sinceramente Si se sigue acercando Pues a lo mejor Vamos a por él Pero ahí pues han muerto 3 Cuando no tenían que haber muerto Ahí han muerto 3 Cuando no O sea, lo tenían Lo tenían todo Lo tenían todo Para si seguían así Seguir bajándome la vida Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y terminar Terminar ganándome Seguramente Terminar ganándome Pero les ha podido No sé Les ha podido el ansia O no lo sé No lo sé No lo sé Es que Si te tiran al healer Macho Vuelve atrás Ayuda al healer Y cuando estéis otra vez Todos en pie Pues volvéis a atacar al monstruo Pero tiraros sin un healer Como el tío que tengáis delante ¿Eso qué? ¿Lo han matado? Vale, lo han matado Vale, lo han matado Lo han matado Y quieren pillar el bufo Vamos a dejar que pillen el bufo Ahora como veis Está muy jodido esta gente Espérate Espérate que a lo mejor la he liado yo Ojito que a lo mejor la he liado yo La he liado yo La he liado yo, tío La he liado yo Porque ahora tienen la cúpula Que no la van a tirar Si son listos no la tirarán Si son listos no la van a tirar Vale Espérate, espérate Vale, está muerta Uno menos, eh Voy a hacer como que Que quiero huir Me van a dejar Es que este se tira Se tira de boca Este pavo no aprende Se va al suelo Es que se van al suelo Se van al suelo Tenemos un minuto Tenemos un minuto, gente Este tío se me pone a disparar Que evidentemente Eso no nos vale a nosotros Para prácticamente nada Vale Está en el suelo también Vale, ha levantado uno, eh Espérate que ha levantado uno Pero ahora lo único Que tenemos que hacer es Evitar Vale Evitar Que se nos peguen demasiado Y evitar que resuciten También, claro Que no sé si lo voy a lograr La verdad Tengo bastante vida Vamos a matar a este Que se va a ir al carajo También Vale No sé si lo vamos a matar Vale Está la cosa interesante Está la cosa muy interesante Está la cosa muy interesante Vale, cúpula No sé para qué nos ha metido en la cúpula No tengo ni idea Pero él nos ha metido en la cúpula Ahí está Uno menos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito verlo ¿Se ha quedado fuera? Es listo Es listo, tío Es listo No, no está dentro Vale, está dentro Pues vienen en Vienen en nada Así que vamos a Comer Vamos a comer Porque necesitamos recuperarla Mierda, tío Mierda Mierda A lo mejor La lían, eh A lo mejor la lían, eh Ojito No, no la lían Aquí la he liado yo Bueno, no es que la haya liado Pero han tenido un poco de suerte ahí, eh Han tenido un poquitín Un poquitín de suerte Un poquitín nada más Me cago en todo Joke la lían, tío ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo esta gente? Que van a terminar por ganar Me van a terminar por ganar Porque ni tengo blindaje Ni tengo vida Ni tengo nada Pero Como sigan así Mira, mira Ahora se vuelven a venir a por mí Se vuelven a venir a por mí Sin vida Es que fijaros Cómo se ha quedado el pavo aquel Que no ha muerto de milagro, eh Que es que son ganas de Son ganas de perder Son ganas de perder En fin Nosotros nos vamos a alargar Porque yo Con una barrita Dos barritas y poco No voy a poder hacer gran cosa ¿Vale? Tengo que tener mucho cuidado con eso Ahora mismo necesitamos Necesitamos evolucionar Como sea Necesitamos evolucionar Lo bueno es que ellos Ya tienen prácticamente Todos los cazadores Lo tienen jodido Porque están tocados ¿Vale? No sé si jugarme una vez más Antes de evolucionar La verdad O evoluciono Mira, vamos a hacer una cosa Voy a intentar matar a uno A ver si podemos Vamos a intentar matar a este Que no voy a poder No voy a poder Me voy de aquí Me voy de aquí Porque he fallado absolutamente Todas las habilidades Las he fallado Así que Nos vamos a alargar, eh Hay que tener un cuidadito Con esta peña, tío Hay que tener un cuidadito No le he sacado La reducción de daño Nos vamos, nos vamos De aquí nos vamos Nos vamos, gente Cúpula lista Nosotros estamos para evolucionar Hay que evolucionar Hay que evolucionar Sí o sí Si no evolucionamos Hemos perdido Y nos tenemos que centrar En el maldito sanador En el healer Hay que cargarse al healer, eh A lo mejor hoy os hago un vídeo Solamente este vídeo Esta partida Porque está siendo bastante Bastante larga Pero no lo sé No lo sé Seguramente sí Depende de lo que vea Depende de lo que vea Que dura Vale Tres segundos Para evolucionar Venga, evoluciona rápido Por favor No, 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 no Vale Hay que cargarse al healer, eh Al healer hay que cargárselo Sí o sí Ahora resulta que se van a convertir Ahora van a esquivar bien, ¿sabes? Me lo voy a intentar llevar para allá Ahí está Está aguantando bastante bien Pero es porque se han tirado la cura O sea, porque se ha tirado la cura ahora mismo Me tengo que cargar, eh Si yo me lo cargo ya He muerto ¡No! He muerto, gente Acabo de cagarla Acabo de tirar un rayo a la nada O sea, perfecto, ¿sabes? Acabo de hacer La mayor cagada del mundo Cúpula lista Me va a tirar la cúpula, ¿verdad? Correcto Me ha tirado la cúpula Que era lo que tenían que hacer No sé si voy a poder ganarles Como digo Bastante complicado Aquí le acaban de cagar Pero mal le he cagado yo Otra habilidad fallada, tío Otra habilidad fallada No puede ser, eh ¡Vamos! Tiene que caer, tío Está el médico muerto Está el médico muerto Pero yo también Está el médico muerto Pero yo también, gente Tengo que irme Aquí es cuando a lo mejor la lían, eh Cuando ven así al monstruo A lo mejor la lían No me dejan huir, chaval No me dejan huir Increíble Que es normal Que no me dejan huir Por otra parte, claro ¿Vale? ¿Ha muerto? Pues esto, gente Esto es lo que no tenéis que hacer, ¿vale? Por mucho que un tío esté corriendo Por mucho que un tío esté corriendo No hagáis eso Porque la vais a liar, tío La vais a liar ¿Lo levanta o qué? Nos tenemos que ir Tengo un minuto y medio Tengo un minuto y medio Para pillar algo de vida Tengo un minuto y medio Para pillar algo de vida Bueno, algo de vida Algo de armadura Porque ya sabéis que la vida no se recupera Pero me los tengo que cargar ya Si espero a que baje la... Si espero a que baje la sanadora He muerto Si espero a que baje la sanadora He muerto Tengo un minuto para matarlo Tengo un minutito nada más Así que vamos al lío Hay que matar ese pavo primero Y corriendo, ¿eh? Hay que matarlo corriendo Muy rápido No, no, no me va a dar tiempo, gente La voy a perder, tío La voy a perder La voy a perder Un minuto Vamos Muere, maldito mamón Vale, otro muerto Este se acaba de tirar No sé por qué se ha tirado esto Sinceramente Se ha tirado ya en la reducción de daño Si lo sé porque me está reventando Por eso ¿Se ha muerto el otro? ¿O está huyendo? ¿Se ha muerto el otro? ¿O está huyendo? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Hemos ganado, ¿eh? Espérate porque estoy fallando aquí Como un imbécil Vale, no Vale, no Vale, no, chaval Vale, no, tío Vale, no, tío Vale, no, tío Se me ha escapado el otro El otro se me ha escapado Vale, lo veo Lo veo Que es lo bueno Que ahora este va a morir ¿Vale? Este va a morir Mientras los otros van resucitando Entonces van a jugar con uno menos ¿Vale? Juegan con uno menos Ahora están jugando con uno menos Tenía que haberse pirado El pavo se tenía que haber pirado del todo Se tenía que haber pirado del todo Y no quedarse ahí Porque ahora Supongo que no bajará, ¿no? Lo he matado Lo he matado bien, ¿no? A lo mejor lo he liado yo No, no, no No lo he liado No lo he liado Médico muerto Se acaba de comer todo El combo ha saltado No sé si lo habéis visto Pero yo le he apuntado Hacia un sitio Y el tío Pues en vez de Variar su zona Se ha ido hacia mi rayo Bueno, pues esto Menos mal Menos mal Partida súper apurada Con gente de mi rango Tremendo Tremenda partida Creo que va a ser Va a ser la única partida Que os voy a subir hoy Porque ha sido Jodidamente larga Jodidamente interesante Para que veáis que Si el grupo es bueno Te pueden poner en riesgo En mucho riesgo Esta no la hemos perdido De milagro Y eso como digo Que no eran del todo buenos Porque Lo que es esquivar No esquivaban demasiado bien Te sale un grupo Donde saben utilizar bien Los propulsores de la mochila Y me ganan Porque todos esos rayos Que he metido Sobre todo ese healer Ahí al final No se los cuelo Vamos a ver los puntos Bueno Bueno Pues eso Están ahí Están ahí ¿Qué están diciendo Tío? No sé lo que están diciendo Bueno Nos han dado Nos han dado Unos cuantos puntos ¿Vale? Nos han dado bastantes Bastantes puntos Ahí para que veáis Un poco la clasificación En la que estamos 88% de victorias Esa barrita Que se está llenando Poco a poco Ya mismo Ya mismo Saldremos de este Maestro de plata Y nada Si os ha gustado Y queréis más Se vuelve en el competitivo Acordaros de darle al botón De me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!